Arráncame la vida Arráncame la vida ¿Quién se fue contigo? Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues A decirte adiós Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Ya te lo he dado Exhibe mi cariño Ante la gente Pero no me quites La alegría de tenerte Arráncame la vida De un tirón Que mi razón Se fue contigo Oblígame a vivir Para tu amor Pero no me obligues A decirte adiós Arráncame la vida Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Ya te lo he dado Apaga uno por uno Sus lápidos Pero no me lleves Al camino del olvido Arráncame la vida Arráncame la vida De un tirón Adiós